¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo con el evento San Valentín 2021 con una nueva misión que nos da más. Bueno, vamos a ponernos con la segunda parte. ¿Cómo terminó la primera? Que no me acuerdo. Ay, el corazón aponeado me tiene loca. Vamos a ver... ¡Ah, ya! Me acuerdo. Templanza Barrows vio como el burro de su marido, el Capitán Mordecai y su amante secreto, Cyrus Viril, terminaban atados a una ballena y se hundían en el mar. Supongo que debería inventarme un nuevo conjunto de personajes originales y situaciones distintas. ¡Oh! ¡Oh, querido Cyrus! Gracias por despertarme de esta horrible pesadilla. Ahora que nos hemos escapado juntos, ya no tengo un marido que no hace más que tirarse todo el día sentado en el porche a ver el mar. Eso no me pasará a mí nunca, querida. Solo hacer la colada me da náuseas. ¿Cómo puedo ayudarte en tus tareas diarias? Bueno, iba a ponerme con la colada, precisamente. ¡Ah! Pues entonces yo prepararé la cena, si te parece bien. ¿Quién decía eso? Describe de lo que conoces. ¡Vamos con el orden de desahucia cuarta parte! Quiero la casa de Templanza. Necesito 155 bombones. Que Mars viva a través de su escritura. Esto será cosa de 4 horas. Luego la pondré a recoger bombones. Y vamos con estos bombones. Cada 4 horas, 5. Homer, Bar, Lisa, el padre de Homer, Ned Flanders, Moe y Apu. Después se unirá Mars Simpson. Ahí tenemos todas las manitas, ok. En el Badula que hay que entrar cada 4 horas para llevarse todos los premios. Para terminar esta misión, me faltan ya muy poquitos corazones, muy poquitos bombones, mejor dicho. Gracias por la deliciosa comida, Cyrus. Ha estado estupenda. Era lo último que podía hacer después de que te pasaras el día entero mirando cómo limpiaba los canalones. Ahora, cariño, estás lista para el... postre. Bueno, es nuestro aniversario, claro. ¿Es nuestro aniversario? ¿De verdad? Se te ha olvidado, cielos. ¿Tú también? No estoy seguro de a qué te refieres. Olvídalo. Me voy a dar una vuelta y so facto. Ten cuidado, cariño. Todavía no he limpiado el camino. Y ahí consigo... La casa de Templanza. La guardo, ya la pondré. Más adelante, completo la misión. Orden de desahucio. Cuarta parte. ¿Cómo puedo expresar los sentimientos de Templanza en su paseo a solas? Ya lo tengo. Haré que digan alto lo que dice y hace. Los grandes escritores lo hacen continuamente. No me puedo creer que Cyrus olvidara nuestro aniversario. Es como si todo el mundo se hubiera vuelto loco de repente. ¡Ah! Y mira, se me acaba de romper el tacón. A lo mejor nuestro vecino puede ayudar a esta mujer necesitada. ¡Toc, toc, toc, toc! Oye, Uf, Homer. Te dije que le llamaría cuando estuviera lista para hablar. Estás interrumpiendo mi proceso creativo. ¡Ah! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola! Me llamo Templanza Barros. Estaba caminando por su camino destartalado y se me ha roto el zapato. Lo siento. ¿Ha dicho que se llama Templanza Barros? Así es. De los barros de Nantucket de toda la vida. Podría prestarme un mazo y unos clavos. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? ¡Me vale con un poco de cuerda! ¡Y ahí estamos! Vamos a por Templanza personaje de 195 bombones. Primero con Mars enfrentándose a su corazón cuatro horas. Y recogiendo 195 bombones con Homer, Barr, Lisa, Eif, Ned Flanders, Mou y Apo. ¡Acabo de subir al nivel 189! Solo porque tengas nivel 189 no significa que ya no seas un mentecato. ¿A qué te meto? Gano una rosquilla. Estaba utilizando el dedo celestial. Que recoge todo el dinero y experiencia de Springfield. Incluida las rosquillas del LAN. Las rosquillas y los tickets que hay en Krustyland. Ahí están los setos ya super famosos en los que voy poniendo el número de nivel de la ciudad. Transformo ese 8 en 9. Valía con quitar un seto pequeño pero creo que así se ve. Mucho mejor. Nivel 189 de mi Springfield. Pues te voy a decir una cosa y creo que tú también te has dado cuenta. No he colocado la casa de Templanza. Lo tendré que hacer más adelante. En otro vídeo. Ahora me preocupo de conseguir los bombones necesarios para terminar la misión. Orden de desahucio quinta parte. Para conseguir a Templanza. Aquí las mujeres son más provocativas. Igual puedo enseñar Kodo. ¡Hola! Pues pertenece a la colección El Amor y la Guerra. Y esto se pone muy interesante. Porque acabamos de terminar los 5 misiones de la primera semana del evento de San Valentín 2021. Todavía nos quedan más cosas por hacer. Por ejemplo, Templanza viene con misiones de presentación que también haré más adelante. Por lo tanto, quedan un montón de cosas por hacer que no te puedes perder. Y las irás viendo en este mismo canal en próximos capítulos. ¡Ánimo y paciencia! Espero que hayas conseguido tú también todos los premios de esta primera semana. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. ¡Los Simpsons Springfield Tappet Out! ¡Hasta luego!